Muy buenas chavales y bienvenidos otro día más a la grieta, bueno en otra guía Como he visto que hay mucha gente que en el masterizando a saco que es nueva y todavía no conoce algunos trucos Pues bueno, he querido poner los trucos más importantes en un vídeo por si hay gente que empieza ya en el masterizando No quiere verse todos los vídeos, os traigo los trucos, los que a mí me parecen más buenos de saco En un solo vídeo para que los veáis y los practiquéis, sobre todo en el modo práctica Que para la gente que no sepa cómo se hace, os metéis en entrenamiento Y a la derecha de todo sale crear el modo práctica, os metéis ahí y os podéis practicar el tema de los trucos y todas esas cositas Que os vamos a enseñar en este vídeo Pero os repito, si queréis aprender a jugar a saco ya más seriamente porque en partidas se deben muchas cosas más Os recomiendo que os metáis en la descripción del vídeo o incluso en el canal Y tenéis la lista de producción del masterizando a saco para aprender a jugarlo desde cero, repito desde cero Pero bueno, aquí os voy a dejar los trucos más importantes de él El primero de los trucos es el salto largo de saco Imaginaos que quieres gankear la top lane y recordad que la Q solo tiene 1.5 segundos Y claro, si queréis gankear muy atrás, no os da tiempo porque ya prácticamente os rebeláis Por mucho que queráis poneros, el salto es muy pequeño Pero como veis, puedes hacerlo un pelín más grande y diréis ¿Cómo has hecho eso? Por dios Pues bueno, es muy importante, tenéis que ponerlo justo en el extremo Y aquí en el arbolito este, le tenéis que dar justamente al extremo del árbol, en la parte más alejada Porque si os ponéis, hay muchas páginas que os va a decir que es la punta del árbol Pero claro, eso depende de cómo tengas tú la cámara Lo que a mí me viene siempre mejor es la parte más que tiene fuera O sea, más tirando al extremo, a la parte izquierda Lo tiras y prácticamente casi el 99% de las veces te va a salir el salto Y con lo cual los primeros niveles, sobre todo a nivel 1 Cuando tienen la cual nivel 1, este gang es muy bueno Vale también para botlane Es lo mismo prácticamente Y os va a venir, pero muy, pero que muy bien el salto largo de saco Así que nada, pasemos al siguiente El siguiente truco es el más conocido de saco Es el tema de las piñatas O de las piñas explosivas Imaginaos que quieres gankear el blue Y hay un jungler aquí Pues tú puedes poner la caja dentro de la piña Y cuando le pegas a la piña, la caja se va contigo Con lo cual puede sorprender al jungler Porque no es lo mismo poner la caja que se ve y tiene que cargar A que la caja directamente cuando cae mete el fear Yo os digo que vale para todas las piñatas estas explosivas Para todas las piñas explosivas Vale para absolutamente todas Y lo he dicho, aumentas el rango Porque no es lo mismo ponerlo que luego que cargue y se haga invisible Que directamente tirarle la caja a la cabeza También os puede servir Imaginaos que se están haciendo el dragón Imaginaos, pero vosotros no queréis entrar Con lo cual tú puedes ponerlo para dar visión también Tú lo tiras Y la caja va Si no quieres entrar tú Aunque tú luego puedes salir con la cuba Imaginaos que le quieres tirar solo eso Y luego entrar con la cuba para sorprender o algo Os puede venir también Porque fijaos Si yo pongo la caja desde el borde Prácticamente al blue no le llega O sea, no tiene casi rango Pero si tú la tiras desde la piña explosiva Imaginaos que va a llegar hasta el blue O sea, tiene casi el doble de rango Es como si lanzaran la caja O sea, puede venir muy bien para sorprender En el tema de los invades Bueno, pasemos al siguiente Y al más importante de todos Se ve ¿Puede saco vaquear en invisible? Eh, sí, puede Lo que pasa es que mucha gente se piensa Que es como la Q de Twitch Que tú tiras la Q Y como veis, se cancela O sea, como tú tiras la Q Y luego el back se cancela La cosa con el back invisible de saco Tenéis que pulsar los dos a la vez Como veis, estoy en invisible vaqueando Eh, mucha gente no lo sabe Eh, porque Digamos por desconocimiento Y eso puede venir muy bien En el tema de Imaginaos, por ejemplo Que os empiezan a seguir Eh, un enemigo Imaginaos que os va a seguir para acá Y le podéis baitear en el tema De que tú te crees que se ha ido Pero estás ya vaqueando Y entonces cuando vuelve Eh, ya no le da tiempo Ya os digo que con el Nashor Eh, os da tiempo exacto De vaquear en invisible Por lo digo, imaginaos que viene Tú tiras Y te quedas aquí Y cuando viene Pues tú ya estás prácticamente A mitad de back Eh, cuando se dan cuenta De que tú te has ido Esto puede salvar en infinidad De situaciones Yo os digo Es un, es un truco Practicarlo en modo práctica Solo tenéis que tirar Los dos a la vez El siguiente truco Es el falso engage de saco Muchos hacéis lo siguiente Tiráis la Q Y tiráis la R De primera Si ya saco Eh, prácticamente queda revelado Lo que tenéis que hacer Es justo cuando vayáis a pegar el básico Imaginaos que vosotros sois saco Tiráis la R Y os da el tiempo suficiente Para seguir el invisible Y que se piensen Que el clon Eh, es el original Con lo cual se van a comer el burst Imaginaos que es una sindra Se va a comer el burst de primera Lo dicho Lo que tenéis que hacer es Tiráis la Q Y cuando vais a pegar el básico Le tiráis la R Vosotros os vais Y el clon Eh, se va a quedar un rato pegando Son un segundo por ahí Pero prácticamente Para que piensen Que es el real Y se coman todo el engage Todo la fuerza Lo dicho Os va a venir muy Pero que muy bien El tema de Engañar con el clon Que se piensen Que es el original Para recibir la La cantidad de burst Sobre todo personajes Como, como sindra El siguiente truco Es la huida con TP Esto sobre todo Es para el saco top Eh, aunque en la jungla Si queréis llevarlo con TP No os va a ir mal Porque también se puede llevar Con TP saco Lo que tenéis que hacer Es lo mismo que la Q Con el back Lo que tenéis que hacer La Q con el TP Vosotros estáis Imaginaos que estáis huyendo Cliccais en el mapa La torre Y tiráis a la vez La Q y el TP Y como os veis Os va a dar tiempo suficiente Para vaquear en invisible Esto lo dicho Lo que tenéis que intentar Es lo mismo Si tú tiras la Q Y luego tiras el TP Se va a cancelar El invisible Lo que tenéis que hacer Es tirarlo al mismo tiempo A la misma vez Lo tiráis los dos juntos Y como veis Vaqueas perfectamente En invisible Y eso os va a servir Para escapar Hay mucha gente Que juega saco En la jungla Con TP Por esto mismo Porque es mucho más estratégico A la hora de escapar Y todas esas cosas El siguiente truco Sería el engage del clon Lo que tenéis que hacer Es tirar la R Luego tiras el TP Y justo le dais a la Q Rapidísimo Para que nada más Salir del TP Se quede el clon Porque tú directamente Tiras la Q Y te vas Con lo cual ellos se van a creer Que eres tú Porque parece que viene del TP Viene saco Y Lo dicho La Q es súper rápida Se van a pensar Casi al 100% Que el que cae Es el saco El saco original Lo dicho Va a venir súper Pero que súper bien Para Para muchísimas cosas Por lo dicho Por ejemplo Si los usáis en la jungla Con el tema del Smite y el TP Imaginaros que se están haciendo El Nashor Y vosotros tenéis un War ¿No? Y ellos saben que tú tienes TP Lo que tienes que hacer Es lo dicho Tiras la R Después de tirar la R Tiras el TP Con lo cual Tiras la R Luego tiras el TP Y justo le das a la Q Sin parar Porque nada más Salir Se va a quedar el clon ahí Y lo dicho Lo más seguro Es que se coma todo El engage Y podéis Podéis baitear muy bien Con el tema de Con el tema del clon Lo dicho El clon es muy importante Aprender a usarlo bien Sobre todo eso Esto se ve más Para el saco top Pero lo dicho Si queréis jugar a saco Con TP No es que sea malo O sea Podéis jugarlo perfectamente Y el último truco De todos Es el tema del clon Moverlo a la vez Que os movéis vosotros Esto es crucial Si queréis aprender A jugar a saco bien Yo lo que uso Es el alt Cuando pulsas el alt Y el click de movimiento Manejas al clon Y cuando no Te manejas Tú sueltas el alt Manejas tú Y si no manejas al clon La cosa es Podéis intentar moverlos En el modo práctica A la vez Cada uno Vaya a un lado Para que aprendáis A moverlo Lo que tenéis que intentar Hacer con él Es O hacer que Tú seas el clon Y que ellos O sea Y que el clon Que parezca el real O incluso que cada uno Tome un camino Lo he dicho Podéis meteros en el modo práctica Y que cada uno Haga una cosa Para ver El tema de Mira tú tira por aquí Yo tiro por aquí Y si no son muy listos Sobre todo si no te han pegado Y no saben quién es el original Vamos Los vas a liar Pero segurísimo Lo he dicho en el canal Bueno lo estaréis viendo Lo voy a poner Hicimos justamente eso Hicimos que el clon Fuera el que Como que se escapaba Y yo me quedé pegándole Y acabé matando A Kane De hecho vamos a ponerlo Para que lo veáis Bueno como veis Aquí le hicieron Una línea A mi solo me quedan Dos opciones O intentar Uir hacia arriba O directamente Mandar al clon Que se pensaran Que era el de verdad Y yo directamente Ir a por Kane Como veis Katarina dejó de pegarme Pensando De que era el clon Y al final La quedé matando Así que nada Lo dicho Si queréis aprender A jugar a saco De verdad Os animo a que veáis La serie del masterizando Porque explico De todo Un montón de combos Y historias Pero lo primordial Es que os metáis En el modo práctica Lo repito de nuevo Os metéis En entrenamiento Cuando os ponéis A crear partidas Os metéis En entrenamiento Y ahí está El modo práctica A la derecha Del todo Os metéis Y lo único Que tenéis que hacer Ahí Es practicar Practicar mucho Sobre todo El tema del salto A lo mejor En top Es el que más Se os atasca Pero una vez Que le pilléis El punto Ya sabéis La hierba La parte más alejada De arriba Es cuando os vais A poder saltar Así que nada Gente Lo dicho Espero que os haya gustado La partida Ya sabéis Si no os en el canal Suscribiros De verdad Compartir el vídeo Que me hacéis Un favor enorme Porque ya sabéis Que youtube Últimamente la avisa Y cuando compartís El vídeo De verdad Que le comentáis El canal A vuestros amigos Me hacéis un favor Que os lo agradezco En el alma Así que lo dicho Espero que os haya gustado La partida Ya sabéis Si no os en el canal Suscribiros Decidme en los comentarios Que os ha parecido La partida Compartirme el vídeo Por las redes sociales Y comentarle el canal A vuestros amigos Y darle un pedazo de like Que siempre me da ilusión Así que nada gente Deu 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 Gracias por ver el video.